No me saques muy de abajo porque... No, no, porque estoy midiendo bien. Después te quiero mirar cómo es. Sí. Después te doy vuelta y te hago una pregunta. Sí. Ahí va. Bueno, habíamos quedado de... Estabas hablando sobre el intento de registro de hijos. ¿Cómo es eso? ¿Qué es? No, existe un registro, ya existe un registro. Nosotros queremos trabajar sobre ese registro. Queremos realizar una campaña, realizar una campaña donde podamos realizar, donde pueda haber lugares en la matanza para la extracción de sangre, del ADN. Creemos que todo eso tiene que ser acompañado con folletería, donde puedan acudir a algún lugar, a alguna oficina, los familiares, los hijos, los nietos. Y nosotros lo que queremos saber puntualmente es cuántos hijos están en la matanza, cuáles son las condiciones en las que viven, cuál es la situación de ellos, qué pasó con ellos. Para poder pensar todo lo que tenemos para pensar, pero a partir de un dato, de una estadística, que podamos nosotros... Que eso nos lleve a poder ver la situación y poder pensar junto con ellos una nueva ley, alguna ordenanza, la situación del trabajo. Estamos elaborando una propuesta para acercar al Consejo Deliberante que tiene que ver con el tema de la situación propia de considerar a los hijos de detenidos desaparecidos para ocupar cargos en el Estado Municipal. Ese es el pedido. Ya hay algunas experiencias con bolsas de trabajo en algunos premios, como Telefónico, y donde, bueno, lo que estamos viendo es, bueno, todo lo que nosotros podamos hacer desde nosotros. Para todo eso es primordial saber cuántos somos, quiénes somos, quiénes serían los más necesitados y a quién le interesaría pensar en eso. Para la inclusión general, no solo por el trabajo, sino ver la situación social, la situación de vivienda, para poder ocuparnos de eso. Porque nosotros venimos y vamos a seguir colocando placas, vamos a seguir señalizando esquinas, vamos a seguir trabajando por la memoria histórica. Sí. Y vamos a ser parte de los juicios, vamos a estar al lado de la justicia, para que se haga justicia y los represores puedan ser condenados. No que tengamos solamente 30.000 compañeros desaparecidos y que sea... Queremos que avance los juicios, que tienen todo un proceso para que sean más condenados, no solo los que hay, sino que puedan estar todos. Pero bueno, todo eso, para todo eso necesitamos ese registro para saber a partir de ahí a dónde están las necesidades. O sea, la primera etapa sería el registro de hijos y después el impulso de la ordenanza. Y crees que eso, por parte del Estado, se pueda apoyar en lo que es el registro, en buscar... ¿Ves que a partir de eso pueda el Estado dar un apoyo a la hora de concretar eso, todo lo que se quiera hacer? Sí, sería elemental, sería básico que nosotros queremos ese apoyo, necesitamos que el Estado se involucre y se comprometa, porque sin el Estado, porque hasta hoy, no solo la decisión política cuando Néstor baja los cuadros y hay todo un símbolo ahí, sino todas las políticas en derechos humanos que se abrieron a partir del 2004, 2005, 2006, y que nosotros hoy podamos en la matanza hacer esto, bueno, sí, tiene que haber una decisión política, tiene que involucrar el Estado en esto que nosotros lo estamos planteando como hijos, que tenemos derechos y que queremos de alguna manera también dejar nosotros un camino, dejar banderas o dejar situaciones planteadas para mañana, para pasado, para otros hijos, o para otras familias, y ese es nuestro objetivo. Todo lo que estamos pensando es con el acompañamiento de un Estado presente. Claro. Bien. ¿Y cómo se están organizando? ¿Hay encuentros? ¿Cómo están reuniéndose para poder avanzar en todo eso? Funcionamos hijos, tenemos dos lugares, estamos funcionando los días sábados, en el centro Jorge Luis Conchet, es el centro cultural que funciona en el sindicato municipal de la matanza, aquí en Almafuerte, esquina Irigoyen, y después en la semana también estamos en la dirección de derechos humanos de la matanza, también en la calle Irigoyen, bueno, son dos lugares que hemos encontrado y que nos abren las puertas y que nos estamos de alguna manera también ocupando esos lugares. Sí. Bien. Bueno, ¿y ahora cómo sigue con las actividades, con las propuestas que están haciendo ahora que se viene el 24 en marzo? El 24 vamos a movilizar, vamos a ir junto a las madres.